hola estoy aquí en un nuevo vídeo en esta ocasión en un vuelo de copa airlines desde santiago de chile saliendo del aeropuerto internacional arturo merino benítez en un vuelo hacia la ciudad de panamá aterrizando en el aeropuerto internacional de documento y bueno la idea de este vídeo es mostrarles la comida principalmente de un vuelo en la mañana este vuelo despegó a eso de las 6 de la mañana desde chile y es un vuelo de madrugada entonces lo primero que sirven es desayuno y es lo primero que les voy a mostrar a continuación bueno lo primero que veo es que realmente no se ve tan tan apetitoso y como que no correspondería a un desayuno de business class con esta fruta hay un poco de pan yogur granola un cubo y este sándwich con huevo que la verdad como que no se ve tan apetitoso con un tocino al medio por suerte copa no ha dejado de entregar los amenity kits a pesar de los cambios que se han dado en las distintas cabinas después de la pandemia del COVID-19 copa sigue entregando este amenity kit que incluye lo de siempre productos para el cuidado oral unos calcetines para poder usar dentro del avión unas antiparras para el sol para poder dormir y la verdad este kit de cremas para las manos para los labios funciona muy bien en un viaje largo como este de santiago a panamá por más de seis horas si no han aterrizado nunca en la ciudad de panamá pueden ver la próxima vez que lo hagan esta vista increíble de la entrada del canal y si bien la ciudad no tiene playa si tiene un mar y tiene estas vistas y estos colores de agua que invitan la verdad a poder mirar hacia afuera en el aterrizaje además están las vistas hacia la ciudad hacia los rascacielos el área de la cinta costera de paitilla que pueden apreciar los rascacielos y los edificios más altos de latinoamérica aquí el mar se conecta con los ríos que están en la zona cercana al aeropuerto y crean estos colores más cafés en el agua pero mínimos 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!